No, no se ha presentado, ya nos conocemos Hemos compartido mucho y muchemos de bebé Danechos a lo imposible, acostumbrados a las movidas A seguir manteniendo el tipo frente a un mundo que es Cada vez más hostil No, recuerdo tu nombre, nunca quise aprenderlo No, recuerdo tu cara, nunca la llegué a ver Entre el humo me guiaste, tus ojos me sonrieron Y seguimos adelante contra el opresor Entre el humo me guiaste, tus ojos me sonrieron Y seguimos adelante contra el opresor Nos han engañado tanto y tanto nos han vendido Que sus lemas tan vacíos ya no dicen na' Y a toda esta maldita farsa Solo queda plantarle cara Y defender nuestras ilusiones con cerebro y corazón ¡Guerda, grado, 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 grado ¡Gracias!